Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hoy es martes 7 de julio Gracias por estarnos acompañando en esta edición Del noticiero Voces en Libertad Lugar, donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de toda Nicaragua Gracias por acompañarnos Y recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram Y en nuestro canal de YouTube De inmediato demos inicio con las informaciones Que han preparado nuestros medios aliados El epidemiólogo Álvaro Ramírez Advierte de que el uso de la hidroxicloroquina Atenta contra la salud de todos los nicaragüenses En esta entrevista Para 100% Noticias ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes Gracias por invitarme para tu programa nuevamente Realmente es una situación alarmante Que el gobierno haya decidido Hacer uso de cloroquinas Cuando la hidroxicloroquina O cualquier otra de las formas de Química de la cloroquina Están suspendidas Y se ha demostrado su ineficacia total Y esto podría más bien poner A muchos pacientes A riesgo de complicaciones cardíacas Y problemas de todos los efectos colaterales De que la cloroquina Es muy bien conocida En términos de náuseas Vómitos Pérdida del apetito Que no van a ayudar A los pacientes de coronavirus Entonces no tiene sentido Aunque tengan la donación O sea, esto es otra muestra más Del deseo del gobierno De atentar contra la salud Y el bienestar de los pacientes Afectados con coronavirus El régimen de Daniel Ortega Dota de insumos médicos A hospitales públicos Después de tres meses De iniciada la pandemia Del COVID-19 ¿Qué tan efectivos serán estas medidas? Veamos el reporte Con Nicaragua Investiga Tres meses después Del inicio de la pandemia El gobierno anunció Que dotará de equipos A las unidades de cuidados intensivos De los hospitales públicos Según el oficialista Canal 4 Son en total 70 ventiladores Con sus monitores 40 camas 28 aparatos de ultrasonido Y 28 bombas de infusión Según datos del mismo Ministerio de Salud En el país Hay 73 hospitales Por lo que aún harían falta Tres ventiladores Para poder dar uno A cada hospital Sin embargo Al parecer Los beneficiarios Serán seleccionados Sin que se hayan dado A conocer los criterios Porque han dicho Que en Managua Siete hospitales Recibirán algunos De los equipos El hecho ocurre Cuando la pandemia Ha alcanzado Su pico más alto La cifra actual De contagios Según el MinSA Es de 2.519 Mientras 84 personas Fallecieron por el virus En tanto El independiente Observatorio Ciudadano Indica que los contagios Han alcanzado Las 7.402 personas Mientras las víctimas Superan las 2.087 Es momento Es momento de trasladarnos Al norte De nuestro país Y es que La propagación Del coronavirus No da tregua En el departamento De Ginoteca Veamos el reporte Que ha preparado Notima TV La propagación Del coronavirus No da tregua En el departamento De Ginoteca Donde según fuentes El epicentro De esta pandemia Es el mercado Municipal Rigoberto López Pérez Porque no se toman Las medidas De prevención Adecuadas Lo que preocupa Grandemente A la población Había muchos Que caían Que morían Por ejemplo Tenemos aquí Un señor Allí en la esquina No te voy a dar El nombre Ni nadie El señor cayó Si vos estás En un barrio Fulano Está con COVID Sultano Está con COVID El otro Te das cuenta O sea Yo creo que Aquí en la cabecera Si pueden andar 500 personas Infestadas 600 personas Infestadas Claro Y eso Ha subido Hasta Cuidado Hasta 700 Ha bajado Pero no baja De 500 personas Te lo aseguro La preocupación Es latente Sobre todo Por la falta De ayuda Proporcionada A las personas Que atraviesan Esta enfermedad Ante la falta De información Proporcionada Por las autoridades Competentes Ese es otro problema De nosotros Que no tenemos Cifras exactas Porque esconden Las cifras Reales Entonces En esa medida También Internacionalmente No te pueden ayudar Porque saben Que estás escondiendo Y ahí Si vos no tenés Problemas Pues Soy el único país Donde definitivamente No hay muchos muertos Y los muertos Que hay Son por otras Enfermedades Entonces pues Dinero Para el COVID Para ayudar A la pobre gente Que está pasando Una situación Por el COVID Difícil Esa ayuda No viene Porque Si está bien ¿Para qué vas a pedir ayuda? Según fuentes En este departamento El mayor número De contagios Se está dando En los municipios De Wigwili San José de Bocay Y Santa María De Fantasma Les informó Sandra Elena Martínez Continuando con nuestras Informaciones En Voces en Libertad En este reportaje Que preparó República 18 Podemos observar La crisis Que viven Muchos nicaragüenses En el exilio Y en esta ocasión A la viva voz De un transgénero Veamos el reporte Hola amigas y amigos De República 18 Les saluda Franz Martínez Hoy estaremos Conversando con Jorge Isaac Sandoval Díaz Actor de teatro Y protagonista Del monólogo Vandálico La historia Dentro de mi piel Vandálico La historia Dentro de mi piel Este monólogo Este se crea Por el contexto Y la necesidad De contar una historia Una historia De desplazamientos Sobre la situación Sociopolítica De Nicaragua Eres el protagonista Verdad De este monólogo Que ha causado Mucha sensación positiva En la comunidad De las personas Solicitantes de refugio Nicaragüense Y para el resto De la comunidad Que se encuentra Acá en Costa Rica Nos gustaría Conocer un poco más Sobre el monólogo El por qué Cómo lo has construido Y también Cómo viene a aportar Al contexto Que se vive en Nicaragua Bueno El monólogo Vandálico La historia Dentro de mi piel Nace De la necesidad De contar una historia Que es mi propia historia De desplazamiento De una persona De la comunidad LGBTIQ+, Que bajo el contexto De abril 2018 Estuvo que desplazarse A Costa Rica Ver que Es una historia Que múltiples nicaragüenses Como mencionaste Han tenido esta aceptación O esta Relación con el monólogo Porque lo han vivido Vivieron Viajar por montaña Tener dificultades En la aceptación De sus derechos O el cumplimiento De sus derechos En otros países El tener que Salvar tu vida Buscando un país Vecino Donde tenés que Tocarle la puerta Y ver si Te van a proteger Si tu vida Va a ser tomada Como la vida De la otra persona Y se te van a respetar Todos tus derechos Entonces Viajar Migrar Desplazarse Algo constante Que hemos hecho Y por eso Ha tenido bastante aceptación Aquí en Costa Rica Porque hay una población De 600 mil Nicaragüenses O de personas Que tienen raíces Nicaragüenses Nos están matando Muchachos Muchachas Tenemos que hacer algo Nos están asesinando Nos llaman delincuentes Minúsculos Vandálicos Nosotras Nosotros Nosotras Somos estudiantes Doctores Campesinos Campesinas Nosotras 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 Somos nicaragüenses Esta Esta historia Cuenta como Un chavalo Y esta migración También fue De chavalos De jóvenes De chavalas También Y chavales Y Este Viajar Sin redes De contacto Viajar Desinformado Y viajar Solo pensando Cómo voy a salvar Mi vida En este otro país Entonces Cuenta las Dificultades Sobre las Explotaciones Laborales Sobre las Violaciones De tus derechos En un país En un país Donde Se te Deberían De cumplir Tus derechos Como solicitante De refugio O migrante O desplazado Y ves que no es así Entonces Estas personas Sienten esta empatía O esta Semejanza De estas mismas Historias Porque han sido Violentadas Sus derechos Y Este Cómo aporta En estos momentos A la lucha De Nicaragua Es de que Sigo visibilizando Que hay una dictadura Que las personas Siguen desplazándose Que hay represión De prensa Que igual No hay condiciones Para un diálogo Que no existen Este Condiciones Para poder Haber elecciones Transparentes Porque no existe Una fiscalización Internacional O Hubo organismos Nacionales Tuvieron que exiliarse Entonces todo esto Se posiciona En el monólogo Cuenta también Dentro del monólogo Que hay asedio Hacia las personas Que hay persecuciones Por salir a las calles A decir En Nicaragua Hay una dictadura Entonces Ha hecho un eco Aquí en las personas Solicitantes de refugio Porque Ellas salieron A las calles A protestar No solo Este abril 2018 Porque vemos también Como personas Del movimiento campesino O personas Que estaban organizadas También sienten Este eco Con este monólogo Porque seguimos denunciando Que hay violaciones De derechos En Nicaragua Aló amor Si me corrieron Por ser gay No te preocupes Ahí llego Si solo arreglo Las cosas El colmo Cinco meses En implotación laboral Y todavía me corren Por ser gay No se puede Traer en propia piel Esta historia Me hace a mi Sanar Un poco más Porque como usted Mencionaba En el inicio Es un duelo De que está abierto Sigue el desarraigo De Nicaragua Sigue la represión Y de que yo sé Que no en dos años Que se va a quitar Esta dictadura Sino de que Son por más años Espero que no Pero mientras pueda Seguiré denunciando De esta manera Muchas gracias Por su tiempo ¡Bravo! 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 El intento Por parte del régimen De Daniel Ortega De impartir teleclases No ha sido tan efectivo Así lo reflejan Especialistas en educación En este reporte Que ha preparado Radio Corporación La calidad de educación En Nicaragua No ha sido la mejor Desde hace ya Varios años Señala Lesbia Rodríguez De la unidad Sindical Magisterial Quien también expresa Que el gobierno No tuvo otra alternativa Que implementar Las teleclases Debido a que Los padres Decidieron No enviar a sus hijos A los colegios A causa de la pandemia Del COVID-19 Sin embargo Este sistema Se ha visto Ineficiente Debido a la falta De preparación Del mismo Lo de la calidad De la educación No sea No es que hasta ahorita Estemos viendo Esa mala calidad Nosotros De años Anteriores Hemos hablado Sobre esto Hemos hablado Pero El de gobierno No nos escucha Él cree Que nosotros Queremos perjudicar La educación Hablando mal De ella No Eso se nota Eso se nota En los conocimientos Que los alumnos Tienen Por la pérdida De clases Anteriormente Que ahora Sí Pues Podemos decir Que había Que cortar Las clases Pero no antes Cuando se cortaban Por ir a una marcha Por ir a una feria Por ir a unos juegos Porque podemos decir Con propiedad De que La gran mayoría De los estudiantes Han dejado De asistir A la escuela Por mandato De sus padres Los padres De familia Fueron Los que cerraron Las escuelas El gobierno Hasta hoy Se resiste A que las escuelas Estén También Es notorio Que esto Lo llevan A la carrera No puede Un alumno Captar Bien Una clase Máxime Cuando Ellos Han puesto Temas nuevos No solo Es refrescamiento Lo que están Viendo ahí También Están poniendo Temas nuevos El gobierno De Daniel Ortega Trata de politizar Por medio De este sistema Señala la experta Y asegura Que algunos maestros Han manifestado Su incomodidad Debido a que Algunos continúan Llegando A los centros De estudio Los buses Y casi Todos los maestros Viajan en buses Toman una o dos Rustas Entonces Eso no lo hace Estar tranquilo Ahorita mismo Cuando nosotros Le consultamos A los maestros Ellos dicen Que no No quieren Porque quieren Descansar No quieren Oír Nada Nada De clases Porque nosotros Les preguntamos Si ellos Las estaban Viendo Que ellos Nos pudieran Nos pudieran Aportar Su opinión Sobre estas clases Y muchos Y muchos Dijeron Que querían Descansar Y que no Han visto Nada Los alumnos Cantidad De alumnos Que no Que no están Viendo Primero Porque las están Pasando en canales Del gobierno Y ellos Dicen que ellos No ven esos canales Los padres de familia Es lo que dicen También Pero aquí Tenemos que ver Si hablamos De calidad De la educación Que esto No va Esto no resulta Esto no está Resultando A como ellos Lo están poniendo Ellos ocupan Ellos aprovechan Cualquier espacio Que tengan Para hacer Su política Entonces Cuando el padre De familia Ve esto Ellos están Politizando Ellos quieren Que Que Todo mundo Piense Y Y apoye La política Que están Empleando Entonces No dejan No dejan De meter La política Nefasta Que ellos Tienen Y esto Hace Que el padre De familia Peor No quiera Verlo Porque La gran Mayoría De la población Nicaragüense No quiere Saber De la Política Del Gobierno Que tenemos Hoy Abigail Galo Noticiero En línea En este reportaje Que vamos a ver A continuación Realizado por nuestra Corresponsal Desde la ciudad De Rivas Nos muestra Las formas Que están Realizando Transportistas Para evitar El contagio Del COVID-19 Veamos Este reportaje A pesar De la falta De interés Del Ministerio De Transporte E Infraestructura Por evitar La propagación Del COVID-19 Los transportistas Que cubren La ruta Rivas-Manaui Taxistas Del sector Urbano En la ciudad De Rivas Tomaron Iniciativas De forma Independiente Para prevenir El virus Mientras Algunas Personas Aún No muestran Importancia En el uso De mascarillas Y evitar Aglomeraciones El delegado Departamental Del MTI Asegura Que no se le puede Exigir La utilización De estas La prohibición De entrar Sin mascarillas Sin embargo Nosotros decíamos A ellos Que el hecho De que alguien No haya mascarillas Porque no tiene Con qué comprarla No puede ser Impedimiento Para que viaje Aunque la población Usuaria Estemos claros Por su salud Por la salud Nuestra Por la salud De la familia Estamos buscando Cómo Protegerse Lo más que puedan El delegado También se refirió Al trabajo Que supuestamente Se mantienen Realizando Con la desinfección En algunos puestos De la carretera Panamericana Acción Que no fue Respaldada Por el presidente De la unión De cooperativas De taxis Del sur Único taxur Quien catalogó Como ineficaz Si Estuvimos haciendo En diferentes Diferentes carreteras Me imagino Que de todo el país Pues entonces O actualmente Ya también Tiene unas Dos o tres semanas Que se suspendió Esta actividad Que yo pienso Que tal vez No era tan efectiva Porque solo te fumigaban El vehículo Solo por fuera Y posiblemente El mayor riego El mayor contagio Pienso yo Está internamente El COVID-19 Se sigue politizando En el país Ya que hablar Sobre este tema Puede provocar Miedo E histeria colectiva Desgraciadamente Al actuar De esa forma Limitando la información Ocultando la información Se sataniza La enfermedad La gente Tiene miedo De decir Me infecté Del COVID-19 O la gente Tiene miedo De expresar De que pueda Tener síntomas Del COVID-19 Pero la verdad Es que Ninguno Nadie Está exento De que le de Desde el departamento De Rivas Para Voces en Libertad De esta forma Hemos llegado Al final del noticiero Voces en Libertad Recuerde visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar Donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Les recordamos Que deben tomar Las medidas pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellos La utilización De mascarillas Distanciamiento social Y lavado constante De nuestras manos También visite En nuestras redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en nuestro canal De Youtube Llegamos al final Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz